¿Qué es Ana Guadalupe? La investigación y el caso llevaron tiempo, ya que las primeras denuncias de los padres de familia comenzaron a llegar a la Fiscalía desde abril del año pasado en las cuales se señalaba el abuso que había sufrido sus hijos en el poblado de San Nicolás de Ibarra, mayor que Ana Guadalupe fue detenida el 17 de julio de 2017. Tuvo que pasar casi un año para que la maestra decidiera optar por un procedimiento abreviado, el cual consiste en admitir legalmente su responsabilidad y llegar a un acuerdo con el Ministerio Público para que la pena fuera solo de cuatro años. A pesar de optar por esta opción, durante la audiencia la maestra pidió el uso de la voz y afirmó que ella no agredió en ningún momento a los menores. ¿Qué es Ana Guadalupe? Se buscará la suspensión de la pena, por lo que si se acepta la maestra podría salir de prisión en cuanto pague la recuperación del daño. Podría interesarte, bacteria o negligencia. Denuncian muerte de 10 bebés en Hospital de Morelos a Malvarado.